Hola a todos, es Rodolfo de Brasil. Yo voy a ayudar a Juan en la parte de la presentación. Peso a todos los que están adentrando, si escuchan bien, levanten la mano, hay una herramienta para levantar la mano para saber si todos están escuchando. Si alguna persona no escucha, tanto yo como Santiago Dota de Argentina van a estar auxiliando ustedes con alguna inquietud o alguna necesidad de la herramienta. Hay un espacio para preguntas, entonces si ustedes tienen alguna duda, por favor nos envíen y nos envíen por la parte de preguntas y nos envíen las preguntas, que en el final vamos a estar sanando todas ellas. Y caso no hay tiempo, vamos a enviar el correo para ustedes todas las dudas que hay. Informamos también que este webinar será grabado y que si quieres después podemos enviar un correo para ustedes con el link para mirar, para poder visualizar y también caminar para otras personas. Ok, muchas gracias. Pienso que hay muchas personas, podemos empezar con la presentación. Perfecto, muy buenas tardes a todos ustedes. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Deseando, como en todas las sesiones que hemos tenido, que se encuentren muy bien, ya sea en sus oficinas, lugares de trabajo o casas. Mi nombre es Juan Carlos Rosa. Soy la persona encargada de Delta para la región andina y el día de hoy tenemos una sesión muy especial. Tenemos una persona que ya se presentó, nos va a estar acompañando. Es un invitado especial desde Delta Brasil. Rodolfo Ramos, quiero confirmar que efectivamente me estén escuchando bien. Si hay alguna persona que llega a tener alguna dificultad en el audio o en la presentación que estamos compartiendo, por favor no lo hacen saber. Efectivamente pueden utilizar el chat. También nos está acompañando desde la región del Cono Sur, Delta Argentina, el ingeniero Santiago Dota. Así que él también estará atento a cualquiera de sus requerimientos. Y también nos acompaña detrás del telón Lucas López también en Brasil, quien es la cabeza o el cerebro detrás de todos estos webinars y seminarios que hemos estado realizando. Así que, dando por hecho que efectivamente está funcionando bien el audio y el video, damos inicio oficial. El día de hoy vamos a trabajar y vamos a desarrollar un tema, uno de los que yo considero más importantes, especialmente por la situación que todos estamos viviendo desde hace meses. Pero más allá es una solución que ya Delta tiene implementada y hemos podido ya ejecutar desde hace años en muchos sitios, locaciones, clientes verticales y proyectos. Hoy día vamos a trabajar de la forma de cómo podemos desmitificar el acceso remoto a máquinas, o mejor, cómo podemos nosotros garantizar ese acceso remoto a máquinas y a procesos. Entonces, bienvenidos sean ustedes. Espero que la información sea de gran, gran utilidad. Como siempre, hacemos una muy pequeña y rápida introducción de lo que es Delta, lo que significa la historia o la trayectoria que tiene la corporación. Voy a aprovechar para, si bien las personas que también se están uniendo en este instante, poderles invitar a participar de una consulta muy rápida. Básicamente, quiero saber si ustedes ya nos han acompañado, si hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ustedes, que yo sé que es así en los seminarios o webinar previos, y también conocer quiénes nos acompañan por primera vez. Así que, en este momento, les pido, por favor, en sus pantallas sale una muy rápida consulta. Esta es de las respuestas que a todos nos gustan, sí o no. Nos han acompañado o han participado previamente en alguno de los webinars. El comentario que hice al inicio es que, básicamente, que si este es uno de los temas que consideramos de mayor importancia por el impacto, el impacto positivo que tiene, creo que en todos los países y en todas las regiones que estamos afrontando esta situación especial, también hay otro tema, que fue el primero que desarrollamos, que son los robots. Así que, estoy viendo, ya tenemos a la mayoría de personas que han votado. El día de hoy creo que contamos con una muy buena noticia. El 44% de las personas nos acompañan por primera vez, así que, efectivamente, ese agradecimiento y saludo especial a todos ustedes que nos acompañan por primera vez. Aquellos que ya han estado, previamente los felicito y gracias por ese apoyo que nos brindan cada jueves o cada 15 días que estamos haciendo estos espacios para compartir información con ustedes y también que ustedes nos dejen compartir y acompañarles en sus proyectos. Vamos a cerrar la votación, así que tenemos el 43% como personas que nos acompañan hoy por primera vez. Quiero decir, entonces, que Delta tiene ya casi 50 años como compañía de tecnología, de presentación de soluciones tecnológicas, incluso electrónicas, como inició en el mercado. En Delta vamos a encontrar diferentes unidades de negocio en las cuales Delta está al frente o está constantemente incluso innovando y participando en muy buenos desarrollos. Nosotros nos vamos a focalizar en lo que son la unidad de automatización industrial en la cual estamos nosotros participando. Hago una mención rápida. Delta tiene la ventaja de poder decir que es el fabricante número uno de fuentes. Así que toda esta información la podemos ampliar con las personas que lleguen a estar interesadas en conocer un poco más o más detallado de lo que es Delta. Dentro de nuestras unidades de negocio hay soluciones para Telecom Power. Tenemos soluciones en redes de comunicación, en sistemas, infraestructura de data centers, en sistemas de respaldo de energía, energías renovables, UPS y demás. Como les he mencionado, solamente vamos a trabajar en lo que es automatización industrial. Les comparto con ustedes al fondo la imagen de la que es nuestra fábrica de la región ubicada en Brasil. De hecho, está cerca a Sao Paulo y se encuentra en San José de los Campos. Algunos de ustedes tuvimos o hemos tenido la oportunidad de allí participar en varias sesiones de entrenamiento y capacitaciones. Y este lugar es precisamente adecuado o ha sido adecuado para ejecutar estos entrenamientos o cursos y además tener una mesa de ayuda en soporte técnico con ingeniería y asistencia técnica. Esta es una de las locaciones o lugares que nosotros tenemos disponible para todos ustedes que nos están acompañando y disponible para toda la región de Sudamérica. Ustedes ahora, aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer a Rodolfo, a mitad de presentación él va a entrar en acción. Tiene un muy buen español, nosotros hablamos que tiene un buen portuñol, mejor. Así que siéntase con la tranquilidad o libertad de contactarnos en nuestra sede y oficinas que tenemos para atenderles y apoyarles desde Brasil. Como les indiqué, yo, Juan Carlos Osa, estoy encargado de toda la región andina. Estoy ubicado en Colombia, en la ciudad de Cali. También contamos con una asistencia y cubrimiento para el cono sur con el ingeniero Santiago Dota y su escritorio en la ciudad de Córdoba. Y como mencioné hace un instante, tenemos la participación y cobertura de Brasil para toda Sudamérica, desde las ciudades de Sao Paulo, Curitiba y San José de los Campos, como hemos mencionado. Así que esta es la manera en la que les apoyamos y les vamos a acompañar a ustedes durante todos sus proyectos, procesos. De las unidades de negocio, como mencioné, tenemos diferentes unidades de negocio. está la más importante automatización industrial para nosotros, Telecom Power y MCIS, que están disponibles para sus negocios incluso. Entrando en materia, fíjense, este es el primer slide que siempre compartimos con las personas que nos acompañan y es del portafolio de automatización industrial. Pueden ustedes identificar a la sección derecha que tenemos. Hablamos de networking. Hoy día va a ser la solución en la que estamos focalizados y el tema de nuestro trabajo es routers, soluciones de industria 4.0 y IoT. Esto se va a complementar en dos sesiones. El día de hoy es una sesión, como mencionamos, vamos a incluir unas pruebas en vivo y un laboratorio, llamémoslo en vivo. Así que, a todas las personas que nos acompañan, tenemos un poco o alrededor de 100 asistentes el día de hoy. Les voy a pedir, por favor, que si tienen posibilidad, mientras voy a compartir información con ustedes de, ya sea disponer en sus celulares, dispositivos móviles, la búsqueda de una plataforma que se llama DIA Cloud o aún incluso poder dejar disponible un navegador web para que puedan acceder a mitad de la presentación a nuestro demo o laboratorio en vivo que vamos a compartir con ustedes, por favor, siéntanse libres de irlo haciendo internamente a través del chat. también vamos a poder acompañarles, vamos a poder atender o resolver alguna de las inquietudes que lleguen, que puedan llegar ustedes a tener. Por el momento, voy a intentar escribirles a todos a ustedes por el chat precisamente cuál es el nombre de la aplicación que pueden en simultáneo ir consultando y también cuál es la dirección o el la dirección web que pueden ustedes abrir en sus navegadores para que puedan acceder o puedan tener acceso mejor a la a nuestro sistema. así que si me permiten me confirman ojalá vean ustedes todo en este todos ustedes en este instante acabo de copiarles a ustedes el link que ya sea a través de la disculpen a través de un navegador web o incluso la aplicación que pueden descargar en sus dispositivos móviles DIA Cloud. Dicho esto para avanzar en el momento de las pruebas que vamos a hacer son dos sesiones como estaba indicando hoy vamos a trabajar focalizados en lo que son routers de la nube la famosa nube que es nuestro DIA Cloud que podemos hacer con ella y en nuestra segunda sesión que va a ser o a tomar parte dentro del próximo jueves vamos a complementar con soluciones de networking a nivel de red industrial es decir equipamiento o switches dedicados para la industria este es otro punto muy importante que seguramente es de interés y de utilidad para sus proyectos viendo que este es nuestro primer acercamiento en la portafolio de automatización industrial se complementa con sistemas cada con una plataforma de gerenciamiento de energía que es el DIA VIEW disculpen el DIA ENERGY y el sistema SCADA que es el DIA VIEW pasando lo que considero yo la columna vertebral de nuestro portafolio de automatización está la parte de drive motion y control así que sin duda los variadores de velocidad servos PLCs y HMI del cual este último ya desarrollamos el mes pasado las panel o HMI de delta pues hacen parte integral y vital de nuestro portafolio y de muchos proyectos y finalizando el complemento que tenemos del portafolio de automatización yo lo resalto especialmente con nuestros robots sistemas de visión medidores de energía y las fuentes recuerdan ustedes dentro del primer slide que compartí si bien delta tiene 50 años y es una compañía de tecnología taiwanesa menciona que es el número uno en fabricación en fuentes no podríamos dejar por fuera las fuentes industriales que están disponibles en nuestro portafolio ahora ya entrando en materia quiero hacer una consulta para todos los asistentes nuevamente vamos a dejar un espacio para tener una participación activa con ustedes así que la pregunta que voy a lanzar para que por favor me ayuden es básicamente identificar cuál es el negocio que ustedes tienen o el perfil de su compañía nos interesa saber si son ustedes quienes se encargan de entregar las soluciones de ingeniería a sus clientes finales o necesitan ustedes estar encargados de la administración de una plataforma o de pronto la gerencia de un proyecto o la distribución de algunas soluciones de tecnología o como veo que también nos participan o nos acompañan son fabricantes de maquinarias o fabricantes de algunos dispositivos o equipos que puedan tenerse en el mercado esto nos ayuda mucho para de alguna manera mencionar los casos de éxito que ya tenemos en la región y seguramente resaltar de las características que vamos a encontrar en nuestros routers y en nuestra plataforma diacloud para temas de monitoreo remoto control remoto e incluso labores de soporte o ingeniería que se puedan que se puedan dar veo que tenemos incluso nuevas personas que nos acompañan en nuestra sesión también sean bienvenidos hemos completado casi que una totalidad de votación de las personas que están con básicamente una un porcentaje muy alto con integradores de sistemas estas empresas de ingeniería tenemos también la participación activa de distribuidores usuarios finales y fabricantes de maquinaria así que agradezco a todos ustedes por sus votaciones creo que va a ser una sesión muy importante para las empresas de ingeniería o integradores de sistemas como llamamos en nuestro ecosistema que ustedes son los que día a día ejecutan todos estos proyectos así que vamos a compartir con ustedes algunos tips especiales o características que les va a ser de utilidad en sus negocios y en sus proyectos tradicionalmente nosotros hablamos de unos escenarios o unos desafíos incluso que se tienen para brindar soporte técnico muchos de ustedes ya habrán tenido experiencia con clientes donde el tener que dar una respuesta a tiempo o dar una respuesta a algún requerimiento es vital podrán seguramente traer a mente situaciones donde les hagan llamadas un fin de semana o en un horario fuera del que generalmente establecemos como horario de oficina o de atención precisamente ese volumen de número de llamadas para atender los requerimientos y tener la posibilidad de hacer un diagnóstico así sea en remoto porque no todo el tiempo vamos a poder estar en la planta o en las instalaciones de nuestros clientes y asociado tanto el costo del desplazamiento y particularmente aquí en Colombia por nuestra geografía es un poco difícil toda la región andina y en Colombia pues tenemos que contemplar muchas veces desplazamiento entre ciudades que hay unas montañas de por medio así que el tema de desplazamiento además de costoso lo hace que tome mucho tiempo estos son escenarios donde generalmente o tradicionalmente venimos trabajando cuando necesitamos dar soporte a los clientes ahora hablando de soporte técnico remoto indiscutiblemente hay que incorporar al departamento de IT o de TI o de sistemas como llamamos en muchas corporaciones y vienen muchas veces las situaciones de bloqueo que son naturalmente las respuestas que a veces tenemos por estos departamentos donde todo va a estar prohibido bloqueado o restringido y muchas veces hay que luchar contra un firewall contra sistemas de protección que entendemos naturalmente son necesarios pero a veces generan muchos retrasos en nuestras tareas la infraestructura y la red que debe tener un cliente para pensar en dar soporte remoto va a incrementarse la conexión segura yo debo garantizar seguro muchos de ustedes podrán incluso compartir en el chat han utilizado alguna vez el team viewer si o no hace muchos años era muy común después salieron notificaciones que no era tan seguro muchas empresas han empezado a tener problemas con ello buscamos siempre una solución para poder dar ese soporte remoto pero no es 100% confiable en muchos casos o no tiene la autorización de las políticas de seguridad de las compañías y lo otro es que si bien el departamento de IT o de sistemas o de TI busca una participación activa en el mundo de la automatización muchas veces carece del conocimiento de nuestros requisitos es decir a veces no saben qué significa un PLC un variador un HMI es natural ellos tienen otra otra tienen que dirigir sus conocimientos a otros temas pero qué pasa cuando un dispositivo no tiene un puerto Ethernet qué pasa cuando necesitamos conectarnos con equipos de control o de medición que ni siquiera tienen un puerto de Ethernet incluso llegan a ser desconocidos para las personas que nos apoyan en sistemas todo esto es para que ustedes consideren que nosotros tenemos una solución en Delta que es posible que nos permite mejor dar solución a todos estos desafíos o situaciones que muchas veces vivimos vamos a ver que nuestros dispositivos routers nos permiten tener la facilidad de acceder de manera remota de podernos conectar con dispositivos a través de puertos de comunicaciones como RS232 485 los famosos DB9 puerto Ethernet y hablar netamente a nivel de comunicaciones industriales antes de continuar con esta que ya va siendo la última parte de mi intervención quiero hacer una pregunta para unir el comentario que acabo de hacer y le pido por favor también me ayuden con sus respuestas es muy sencilla indíquenme o nos pueden ustedes compartir por favor qué tan usual puede llegar a ser que ustedes necesiten hacer monitoreo y control de un proceso o que un cliente solicite que requiera hacer un control o un monitoreo remoto o que una máquina aquellos que son fabricantes de maquinarias piensen en que se puede ofrecer un servicio de supervisión de la máquina o del proceso de manera remota o que en una labor de ingeniería al montar un proyecto sea interesante para el supervisor el jefe de producción o el mismo jefe de planta saber cómo está la producción de su compañía veo que tenemos una gran respuesta y una inclinación en que frecuentemente se necesita este tipo de soluciones puede dar un par de segundos más llegando a un porcentaje superior al 80% de los votos y efectivamente la tendencia es que frecuentemente necesitamos en nuestros proyectos excelente agradezco a todos por su votación esto es un muy buen dato una muy buena información que ustedes nos comparten denota que muchos de los proyectos de hoy día o muchos de sus clientes o sus proyectos están volcados a esto que en algunas ocasiones llamamos industria 4.0 o la revolución o la cuarta revolución industrial o las soluciones o tecnologías de IoT o el internet industrial de las cosas es muy bueno escuchar o que ustedes nos comparten mejor a través de la votación este tipo de respuestas creo que lo voy a cerrar perfecto eso nos ubica nosotros en un escenario donde día a día hoy nos enfrentamos a tener estas soluciones disponibles para nuestros proyectos y para la industria y disponible en nuestro portafolio o en sus portafolios de soluciones generalmente la solución convencional como ustedes logran ver en el fondo si estamos fuera de planta necesitamos dar un soporte remoto técnico necesitamos conectarnos con la máquina el proceso la fábrica generalmente hablamos de tener el firewall o un obstáculo en tecnologías de la información por la seguridad de la misma corporación si necesitamos entonces hacer una labor de mantenimiento hay que pensar que hay que colocar un computador dentro de las instalaciones del cliente muy seguramente ese computador debe estar con las licencias o los programas licenciados cargados de ok necesito programar un PLC necesito programar un variador necesito programar la estación de control que yo tenga en mi proceso pero eso está asociado a un equipo adicional llámese computadora laptop o computador de escritorio o estación de ingeniería local más las licencias que se necesitan allí entonces ese punto es muy importante porque me adelanto seguramente la intervención de Rodolfo en Delta y en nuestra solución eso no es necesario así que de entrada sus clientes y ustedes empiezan a generar ahorros con nuestra solución entonces como estoy diciendo necesito instalar software en dos puntos diferentes si soy una empresa de ingeniería o un integrador de sistema y necesito en ocasiones dar ese soporte a un dispositivo en campo o a un elemento de control o simplemente para hacer una labor de monitorea en ese escenario va a ser necesario conseguir esos costos adicionales que vamos a hacer nosotros con Delta fíjense ya vamos a utilizar nuestro router nosotros tenemos diferentes familias o referencias de los routers de la nube en los cuales yo puedo conectarme directamente a los dispositivos de campo utilizamos una plataforma que es 100% segura es una plataforma que Delta pone a disposición de todos ustedes y de sus clientes que es el DIA Cloud fue la aplicación que les mencioné o les compartí al inicio en el chat y es el DIA Cloud Solution nuestra plataforma en la que ustedes pueden acceder desde cualquier navegador navegador web ahora bien si yo necesito dar soporte incluso en este momento desde la ciudad de Cali y quiero conectarme de pronto a una ciudad en Perú en Ecuador en Brasil o al sur del continente yo simplemente necesito en este instante abrir una plataforma la cual llamamos nosotros DIA.com todo este software no tiene ninguna restricción de licenciamiento no tiene ningún costo y yo puedo dar soporte puedo hacer monitoreo control e incluso puedo programar los dispositivos en este instante desde mi oficina o desde casa como hoy día nos toca a muchos y particularmente con la situación que estamos viviendo de afectación debido a la COVID-19 ya no tenemos que preocuparnos ni por los viajes ni los traslados ni los costos asociados pero sobre todo para garantizar nuestra salud la salud de nuestro equipo de trabajo la salud de nuestros ingenieros así que esa es la solución de Delta es la introducción que yo voy a tener para ustedes en 12 slides más dejo en manos de Rodolfo las versiones que nosotros tenemos son router 3G que nosotros llamamos DX2100 o 2100 un router que es con conexión física conexión WAN a salida a internet el primero que mencioné de 3G únicamente necesita un chip de datos de cualquier operador de sus países o de la región en la que se encuentra hemos probado ya creo que con todos los operadores de todos los países de Sudamérica y la versión DX3001 que es una combinación de las dos anteriores más una redundancia en doble SIM card y nuestro lanzamiento del 2020 que es el router 4G incluso con posibilidad de conexión a Wi-Fi así que esos son los modelos disponibles regálenme por favor un minuto 30 segundos antes de finalizar les comparto un video de lo que hace esta solución de la nube de Delta del DIA Cloud Solution espero que estén viendo el video que estoy compartiendo con ustedes es un video en el cual rápidamente estamos compartiendo con ustedes especialmente dos conceptos muy importantes fíjense tenemos una planta de color azul una planta ahora de color verde una planta bueno el anterior era agua marina esta es de color rojo no importa qué planta yo esté conectado qué tecnología tenga si la tecnología procede de Alemania Francia o Estados Unidos para no mencionar nombres de empresas ustedes me entenderán no importa qué marca de equipos ya puedan existir incluso instalados qué PLC tenga si es diferente a Delta puede funcionar si nosotros tenemos equipos de otras marcas ya instalados con un cliente en una planta o en una plataforma o en una máquina va a funcionar esa es otra gran ventaja que tiene esta plataforma de Delta del DIA Cloud es para incluso usuarios ilimitados no vamos a tener restricción de manejo de usuarios tenemos incluso patentada nuestra sistema de conexión y de ciberseguridad me permite a mí hacer monitoreo control e ingeniería soporte remoto sin ninguna restricción ustedes en el momento de tener ya el acceso o la instalación de nuestros routers en sus máquinas o con sus clientes en sus proyectos adquieren todos estos servicios incluso almacenamiento de históricos en línea para poder consultar y el envío de mensajes de alarma yo agradezco a todos ustedes por favor esperen un momento que ahora viene lo más interesante que es la prueba en vivo que va a hacer Rodolfo dejo en manos de todos ustedes con Rodolfo Ramos desde Brasil así que muchas gracias Rodolfo puede seguir muchas gracias Juan me voy a seguir aquí perdónenme señores porque yo no sé hablar muy bien español Juan fue muy muy bueno con la parte de la presentación y ahora yo voy a empezar con la parte de demostración de la plataforma JackCloud y cómo ustedes pueden manejar los usuarios y cómo pueden manejar los equipos en la nube para hacer un control remoto Juan por favor se puede ir en compartillado y parar de compartir tu tela y me voy a compartir la mía gracias muy bien déjame empezar aquí muy bien pienso que todos están mirando mi tela ahora déjame empezar con mi parte si hay algún problema de micrófono por favor me hables y intento hablar más despacio muy bien señores entonces conforme Juan habló nosotros tenemos una herramienta llamada JackCloud y esta es la primera parte del webinar que vamos a hacer en dos en esta primera parte vamos a demostrar más la parte de control de acceso como la herramienta y como la plataforma y lo holder y lo dispositivo de delta se puede conectar tu equipo tu device sea un pdc una pantalla o cualquier dispositivo de comunicación con la nube en una computadora poder administrar y accesar estos datos remotamente entonces esta plataforma la nube es una plataforma gratuita que tú tienes derecho cuando tú compras un roteador un DX es un acceso remoto de cualquier lugar del mundo hay históricos online gratuitos hay un software llamado Giacom que es el software que nosotros vamos a manejar para hacer el control de 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 PLC hoy y también es hay un aplicativo de teléfono móvil que nosotros hablamos para ustedes quien quiere puede descargar este aplicativo y vamos a hacer juntos una parte práctica a más a frente como Juan mostró nosotros tenemos aquí una solución entonces yo estoy en Brasil en un estado llamado Paraná y hay en una ciudad de São Paulo un PLC con uno DX conectado en la internet y yo acá donde estoy me voy a programar me conectar en el PLC ficar online y mostrar para ustedes todos los datos entonces mirar aquí mi computadora ya estoy conectado y voy a demostrar todo esto para ustedes hablando un poco de la arquitectura de Delta que nosotros tenemos hoy vamos a ficar enfocados justamente en esta primera parte que es el servicio de la nube para acceso remoto para el control remoto la parte 2 del webinar vamos a hablar del monitoreo de los datos en la nube y cómo podemos ayudar con una conexión de nuestra nube con una aplicación de un cliente para tener aplicativo o soluciones customizadas en tus clientes conforme nosotros hablamos los software DX es una plataforma es un equipo que se conecta en la plataforma Jack Lounge y es un equipo transparente en la red entonces si tú tienes un PLC de Delta o de otras marcas de mercado este es transparente baja basta conectar por 4 otros 5 o por Ethernet en el equipo y a través de un software llamado G-A-Con hacer la conexión en tu computadora y programar los softwares en tu computadora vamos a mostrar más a frente aquí es un resumo de la parte de los tres productos y los cuatro con los DXD 4G que hay y hablando que si tú tienes este equipo hay solamente 3G este equipo solamente porta cabeada ya este dos equipos acá este de 4G hay lo 3G dos tarjetas de sin card redundante y también hay las puertas locales entonces muchos clientes se pueden manejar lo roteador la parte de DX lo router con acceso remoto y también como switch para los equipos para el panel y para todos los equipos que hay en el panel industrial hablando un poco de los servicios que está incluso cuando tú compras lo de DX tú tienes los softwares para manejar toda la parte de conexión de tu neo transparente hay lo aplicativo para teléfono sea para Android sea para Apple hay la plataforma web como Juan mencionó para ustedes y la plataforma web tú vas a poder configurar el equipo manejar el dispositivo hacer eventos y alarmas y también manejar los e-mails junto con esta plataforma también hay los servicios gratuitos que hay cuando tú tienes un DX para la plataforma tú tienes usuarios ilimitados hay 12 gigas de datos por equipo entonces si yo tengo un equipo online como voy a mostrar para ustedes aquí me conectando en la plataforma de GiaCloud yo tengo 12 gigas por cada equipo me voy a me conectar aquí en GiaCloud Solutions y voy a poner el usuario y la clave que están ahí para quien quiere se conectar también puede se conectar junto con nosotros ok la internet no está muy rápida muy muy bien entonces el usuario y la clave que me voy a poner aquí es la misma que está disponible para ustedes cuando me conecto aquí con mi usuario y mi clave va a mostrar todos los equipos que están online en la plataforma GiaCloud en la nube mira que hay un equipo online este equipo online yo puedo manejar como yo quiero en mi plataforma para este equipo que está online yo puedo mirar aquí en devices y mira que hay 260 megas utilizados y para este año yo puedo manejar hasta 12 gigas de este tráfego de equipo también hay un espacio de 10 mega de armazenamiento en la nube para la parte de históricos este se está llamando aquí como historic usage y para este equipo que está aquí trabajando hasta mucho tiempo solamente se consumió 0.3 mega hay mucho espacio ainda para mirar los históricos disponibles aquí en la nube como por ejemplo este histórico de temperatura que está mostrando cómo está la temperatura a todo momento aquí en cuanto estamos hablando y haciendo el webinar muy bien volviendo para acá y obviamente hay los servicios de correo gratuito para enviar alarmas por correo para las personas que están manejadas en el equipo estos servicios son gratuitos están incluso cuando tú compras 10 pero si tú necesitas de un espacio a más que eso o de un histórico a más en la nube tú puedes adquisitar un paquete de dados y tú pagas justamente directamente el website vengo acá en la parte de servicios y comprando más espacio que quieras con tarjeta de crédito tú puedes comprar todos los datos y manejar todo tu almacenamiento y toda la transferencia de datos que tú necesitas hablando un poco de la patente cibernética que Delta hay nosotros tenemos una patente dividida en tres claves la primera que es autenticada en tu usuario cuando tú haces la conexión la otra parte de la clave en la nube y la última parte en el equipo entonces para la parte de seguridad esta llave es dividida en tres con un servicio de más alta patente de seguridad es una patente Delta también de acceso y control de datos entonces conseguimos hablar que con eso una persona un hacker una persona más intencionada no va a conseguir se conectar y mirar los datos todos los datos son seguros a través de un tuneo transparente seguro para el cliente y aquí está la parte que nosotros creamos como tres pasos básicos para crear un acceso remoto a tu equipo si tú miras entonces tengo aquí estoy conectado en mi computadora y la PLC está muy muy lejos de mí pero yo puedo me conectar y ficar online con él como estoy aquí online con la PLC y voy a mostrar para ustedes ahora cómo hace paso a paso toda esta conexión son solamente tres pasos de configuración el primer paso es crear un tuneo entonces para el primer paso yo creé tú tienes que crear tu cuenta dentro de los servicios de Delta después de crear tu cuenta crear el tuneo seguro como esto ya está hecho acá hay un video para demostrar para ustedes cómo es hecho esta parte de conectar en la nube y crear un tuneo entonces se va en Security Tunnel agregar un nuevo tuneo y poner el nombre de tuneo aquí tú puedes crear un tuneo con las direcciones DP fijas o automáticas con DHCP se ponga como DHCP ahí hay como los rangos de IP que tú puedes manejar después de creado después de creado ese Security Tunnel nosotros vamos para el paso dos el paso dos es justamente crear una cuenta de usuario adentro de los DX en la parte dos nosotros vamos a hacer un enlace un bind de dispositivo con el usuario que tú tienes este momento ya fue hecho y el usuario que tengo cadastrado dentro de CDX es el soporte punto automación de Brasil ya hay un usuario cadastrado déjame mostrar también un paso a paso como A6 primeramente tú tienes que energizar el equipo en la alimentación poner un cable de red en tu computadora o equipo y ahí abrir el software llamado un software llamado GiaDevice y configurar el equipo aquí hay otro video justamente mostrando eso cuando tú se conectas en GiaDevice se va a mostrar así con la internet conectada a la parte arriba el equipo conectado en la internet la parte de abajo es justamente el usuario que va a ser vinculado que va a tener un enlace con ese equipo clica en bind ponga el nombre de tu usuario y la clave y selecciona el tonel seguro que tú habías creado en este caso estoy mostrando un video justamente con esta configuración ahí el nombre del equipo y el security túnel el túnel seguro que me voy conectar hecho eso solamente clicar en el botón bind y listo el segundo paso es solamente ese el tercero paso es justamente que nosotros vamos hacer un favor es crear un túnel de conexión transparente manejando el software GiaCon en mi computador entonces para hoy nosotros vamos justamente manejar este software conectado en mi computadora mostrando como yo acceso lo PLC a través de este software entonces aquí hay un ejemplo justamente de las soluciones que tenemos ahí aquí está en São Paulo en Brasil en Brasil en São Paulo hay un DXA ya conectado con las direcciones de IP 192 168 168 10 172 y hay las direcciones de IP de lo PLC Delta 192 168 10.5 y yo voy y yo voy a poner unas direcciones de IP en mi máquina acá cuando yo hago un túnel y hago eso todos los dados que están en lo PLC en la máquina yo puedo manejar con GiaCon en mi computadora de una manera muy fácil y simple primeramente tienes que instalar el software en mi computadora y poner el usuario vamos a hacer eso juntos aquí ya estoy conectado déjame desconectar y salir muy bien los softwares se llaman GiaCon voy a abrir el software GiaCon se va a decir yo tengo que colocar mi usuario en este caso suporte .automação en portugués delta www.com la clave 1 2 3 4 5 6 7 8 me conecté aquí estoy conectando por computador señores entonces aquí yo voy a crear un tonel de mi computador para manejar los softwares de mi computador repare que hay muchos muchos muchas networks hay muchas redes muchos security tunnels creados en los security tunnels donde está el equipo online en los security tunnels treinar servicios si miramos aquí la parte web los treinar servicios están online y yo puedo mirar la habitación de donde está el equipo a través de gps sin mirarnos acá las direcciones que está el equipo mira yo estoy aquí en esta parte pero el equipo está en san paulo conectado acá donde yo voy conectar ese equipo que está aquí ahora para crear ese tonel yo solamente tengo que crear un tonel clicar en este botón rojo pongo las direcciones de p déjenme mostrar acá que yo estoy conectado en wifi y cuando creo ese tonel automáticamente mi computadora crea una puerta de red con estas direcciones de ip y ahora consigo manejar todos los equipos que están conectados en este roteador de x directamente acá de mi casa mira las direcciones de p que hay conforme mostramos acá en la arquitectura las direcciones de p es un final 5 si yo hago un ping en lo plc yo ya voy a conseguir mirar lo plc online también déjenme mostrar y ahora señores solamente tengo que ving acá en lo com mgr y crear un tonel con el equipo online cuando yo creo un tonel con el equipo online yo voy a conseguir manejar los datos acá y mirar lo plc online con todos los datos aquí la misma forma tú puedes mirar todos esos datos en la nube a través de las variables que están aquí por teléfono o por la computadora aquí acá puedes mirar que hay lo plc lo p id y la temperatura hay un p id adentro y mira cómo está lo p id manejando dentro lo plc mira ya estoy conectado en lo plc y aquí yo consigo ficar online con lo plc estoy online con plc y vamos mirar la temperatura la temperatura está como 21 grados la temperatura acá 21.3 se mira la parte histórica de la temperatura cómo está la variación de la temperatura ok si quiero cambiar un valor de un equipo acá yo puedo cambiar descargar y hacer cualquier momento cualquier cambio en el programa porque estoy conectado en ese momento en lo plc como un tuneo transparente ok entonces este tuneo que nosotros hagamos y esta es una manera fácil de manejar los dados en la nube entonces aquí hay los históricos en la nube y hace el tuneo con lo plc para mostrar un poco la parte de conexión yo también me voy a conectar a lo de X entonces aquí yo consigo manejar toda la parte de seguridad y toda la parte de datos que están disponibles en la nube esta parte que voy a mostrar ahora sería la parte dos que vamos a hacer en la próxima semana en esta parte vamos a manejar justamente las variables de conexión con lo plc y cómo creamos estas variables acá para mostrar los dados en la nube para ustedes separamos el webinar en dos para tener tiempo de hablar un poco de cada contenido para iniciar la parte de este webinar hay aquí algunos ejemplos de aplicaciones que podemos manejar con de X sea para un control remoto sea para manipulación de datos en la nube este es una granja una usina de eólica de ventos donde puede poner lo de X conectado acá y mirar todos los datos de generación de energía en la nube lo mismo para una parte solar también para estaciones de telecomunicación también señores hasta aquí no es solamente equipos de automación cualquier equipo que hay una conexión serial o una conexión ethernet se puede conectar como cámaras IP toda la parte de repillero la parte de control de temperatura de artes condicionales de todo más o también tener una central de operación remota y aquí sí hay una solución de bombeo para parte industrial entonces como miramos hay muchos integradores y muchos clientes que hay necesidad que miramos como 60% de las personas que están aquí en webinar hay una necesidad de conectar remotamente al equipo y mirar los dados y conectar y programar remotamente esta solución es muy fácil y sencilla de hacer y por último hay la parte de tráfico inteligente donde hay toda una red de control ese Juan va a mostrar en la próxima semana y nosotros tenemos un caso de suceso de Taiwán justamente de esta solución lista es disponible para nosotros mirar en la parte web ok en esta parte encerramos la parte de técnica de webinar y vamos para la parte de preguntas que hay disponible agradezo a todos por la atención y vamos ahora para la parte de preguntas si hay preguntas gracias Rodolfo Santiago Dota aquí de Argentina hay unas preguntas Patricio consultó si todos los modelos de routers soportan el software diacom incluso el 2100 si todos los modelos déjame volver acá en la parte de todos los modelos todos los modelos soportan diaclount estos modelos que hablamos aquí son los modelos que hay diaclount hay un otro modelo que no estamos hablando aquí que es un modelo que no hay cloud que no hay la nube de delta que es este mismo modelo 3001 H9 pero hay un dash V este modelo que hay un dash V acá es un quinto modelo es lo número 5 vamos hablar así que este no hay diaclount no hay la plataforma incorporada este es un equipo puro dpn este equipo es para equipamientos o para clientes o para soluciones donde el cliente no necesita manejar la plataforma diaclount de delta solamente necesita un router que hace una conexión dpn de un servidor ya existente para el cliente bien justo consultaron lo mismo si había algún equipo sin el diacloud y por otro lado el diacom el software el app diacom todas son compatibles con el software todos 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 son compatibles y todos los equipos que hay aquí hay por lo menos una puerta celular cada uno sea G232 o 485 y hay por lo menos una única puerta ethernet entonces diacom los software diacom y los aplicativos de teléfono se pueden manejar en todos este equipo nuevo que fue lanzado este año que por la puerta usb tú puedes manejar un dispositivo wifi acá y conectar por wifi también manejando en este equipo ok y todos tienen diacom y todos hay las mismas soluciones y las mismas herramientas en todos bien otra pregunta es si con estos dispositivos podemos comunicarnos de forma transparente con un PLC que hable que tenga protocolo ethernet ip como por ejemplo PLC de la marca de allen bradley si como nosotros los diacom hace un tonel transparente de datos entonces yo mostré acá como un tonel transparente si tú tienes un otro fabricante solamente se conecta este en lo de ex hace un tonel de conexión con diacom y abre los softwares de programación de los PLC en este caso como estoy mostrando acá la diferencia acá este sería el software de otro PLC solamente se cambia los softwares por otro para la otra marca y se va a manejar exactamente igual no se cambia nada sí excelente habría que ver del otro lado del PLC qué mensajería es viable y datos digamos de poner disponible pero la comunicación como decís Rodolfo es a través de un túnel transparente otra pregunta otra pregunta es si estoy buscando si es posible utilizar de forma remota un USB un puerto USB me imagino que se debe estar refiriendo si una puerta USB como por ejemplo nuestra pantalla de Delta hay como descargar los programas de la puerta USB infelizmente la tecnología USB la interfaz USB no es posible manejar remotamente solamente ahí si quieres por ejemplo descargar un proyecto en la pantalla tú tienes que escolher la puerta Ethernet porque por USB no es posible manejar los datos en la distancia bien excelente estoy buscando alguna otra pregunta relevante y te aviso bueno también preguntaron anteriormente si era necesario tener consideraciones de ciberseguridad pero bueno quedó demostrado con tu presentación que es un dispositivo que se puede instalar con pocos conocimientos referidos a protecciones de firewall y configuraciones de redes exacto aquí no hay en la parte 2 vamos a mostrar también si hay clientes donde tú tienes que conectar por internet de cableada por W1 ahí hay una puerta que el cliente tiene que liberar el acceso que la puerta que lo dex se conecta es la puerta 443 entonces esa puerta tiene que estar liberada en el firewall para hacer la conexión con J-Cloud esta puerta es una puerta común y siempre están liberadas por la parte de internet justamente los clientes no hay problemas en conectar por internet de cableada cuando tienen que manejar la internet del cliente ok ok una otra pregunta que hay aquí en el roteador wifi con la red wifi esto mostramos que solamente hay en el modelo de x4g y lo de x4g hay la posibilidad de poner un adaptador wifi y este adaptador wifi ahí si va a se conectar por wifi por esta puerta usb porque este equipo acá lo dex 3021L9 hay una puerta usb para conectar un dispositivo usb que converte para wifi ok bien otra consulta Rodolfo es como hacer una comunicación M2M que sería de un PLC a otro PLC remoto si es posible hacerlo y bueno piden aquí algún ejemplo eso podemos mostrarlo en la segunda sesión si es posible hacernos voy a enviar para ustedes después de correo pero este es un tema que vamos a escuchar justamente la próxima semana adiantando un poco lo dex déjame mostrar la arquitectura es más fácil cuando nosotros tenemos una arquitectura como esta acá nosotros tenemos un dx con las direcciones DP y un PLC con las direcciones DP en una red local si yo pongo acá un otro dx y tengo él en la misma red y tengo acá un otro PLC yo puedo solamente manejar las direcciones DP de ese CLP para cambiar datos con ese otro CLP es muy fácil de hacer para mostrar un poco en la parte de lo dex déjame conectar nuevamente lo dex aquí me voy a conectar en las direcciones DP de lo dex y adentro de lo dex yo puedo hacer una comunicación 2M entonces puedo por ejemplo mirar datos del PLC como están mirando aquí y escribir esos datos en lo otro dex que está en Argentina o en Chile o en Colombia y ahí manejo esos datos dentro de otro dex y hago un cambio de datos entre PLCs entre M2M machine to machine a la distancia hay un paso a paso en documento listo para hacer ese tipo de trabajo si hay duda y hay una necesidad bien otra pregunta es la posibilidad de instalar utilizando un servidor del cliente me imagino que es necesario utilizar el modelo compatible con VPN para poder hacerlo perfecto perfecto muy bien Sanchago entonces para mostrar el equipo que nosotros mostramos aquí arriba el modelo LODX 3001 con la letra B en el final exactamente aplicación que se debe conectar los PLC a través de Modbus TCP usando red 3G o 4G ningún problema estos equipos son compatibles con Modbus TCP son compatibles con Modbus TCP Modbus serial R232 y 425 como también no mostré aquí es muy interesante déjame mostrar una cosa que también es interesante de hablar cuando creo un tuneo aquí yo creo un tuneo por Ethernet pero si yo tengo un CLP DVP o cualquier otro equipo serial yo puedo venir acá y crear una puerta por ejemplo con uno y crear una puerta virtual en los software de Acon y con esa puerta virtual ahí sí yo manejo los PLC justamente como si esté aquí disponible por ejemplo déjame mostrar la puerta R232 en los equipos que tengo acá está cerrada mira la puerta R232 está cerrada yo voy a ponerla como transparente hecho eso ahora aquí en DX porque este equipo está en São Paulo yo no estoy en São Paulo ahora si hay un DVP una balanza un sensor cualquier equipo conectado en la puerta R232 déjame mostrar mi computadora que yo no tengo ninguna puerta serial cuando vengo acá y creo una conexión yo puedo abrir los software ISP o cualquier software que voy a conectar en la puerta serial y manejar la puerta serial justamente como se esté conectado directamente la puerta serial no es solamente equipos que tienes puertas Ethernet son también equipos que tienes puertas seriales como yo mostré R232 o 435 mira no hay ninguna puerta serial cuando vengo acá y creo me creo la puerta con 5 si yo vengo acá va a mostrar que yo tengo ahora está actualizando yo tengo ahora la puerta con 5 disponible si yo quería conectar un dvp me voy aquí en con mgr y creo un dispositivo apuntando para la puerta con 5 y ahí me programo todo PLC dvp con la puerta con 5 porque ya está lista la puerta con 5 para mí aquí mira ya se creó una puerta virtual para mí ok ahí solamente vengo acá y pongo la puerta serial y listo ok más preguntas Santiago hay más preguntas no una aclaración el asistente que consultó antes del cómo utilizar la nube en servidores del cliente se refería a cómo instalar si es posible instalar el dia cloud en servidores del cliente esto sería en caso de que no se permita por políticas internas el acceso a servidores remotos ¿es posible eso Rodolfo? entonces esa es una inquietud que todos hablan por ejemplo clientes grandes internacionales como Nestlé como 3M como Unilever hay una política de seguridad de datos muy cerrada esa política muchas de las veces no le permite que los equipos que están adentro de la fábrica dentro de los sites del cliente se manejen los datos en la distancia ahí tienes que hablar con las equipes de TI para mirar si puede manejar la plataforma Jack Cloud si es posible no necesitas hacer ninguna conexión con los servicios del cliente solamente va a manejar la internet del cliente pero si el cliente necesita siempre hacer el control de acceso de tu ahí tu tienes que manejar lo de ex sin la parte de plataforma Jack Cloud entonces tienes que manejar el equipo con VPN Pura que es el equipo que nosotros mostramos que no hay la plataforma Jack Cloud obviamente cuando no hay la plataforma Jack Cloud no hay todos los servicios incluso en él voy a mostrar aquí adelantando un poco de la semana que viene pero hay un gran cliente de Brasil que maneja para BR Food es un gran cliente de Brasil que también es una empresa muy grande pero para él no es problema conectar los servicios y se mira los datos a distancia entonces acá hay un servicio que nosotros creamos creamos para justamente accesar los datos de la máquina es un dado de producción de eficiencia de la máquina de la planta industrial y todos los datos de la planta están disponibles acá para mirar en la parte web eso que vamos a mostrar en la segunda parte de cómo hace eso cómo hace la condición ese es el cliente que nosotros hablamos que está manejando los datos es un gran cliente de Brasil que para él no es problema manejar la plataforma de Cloud no sé si respondemos la pregunta Santiago pero si hay más dúbidas estamos disponibles perfecto no ninguna consulta adicional Rodolfo Juan respecto a bueno algunos asistentes consultaron respecto a precios y cotizaciones por favor nos contactan a sus gerentes regionales en el caso de Argentina Chile Bolivia Uruguay Paraguay me escriben a mí y en el caso de Perú Ecuador Colombia Venezuela le escriben a Juan para poder hacerles llegar una cotización respecto a estos equipos Juan quiere cerrar la la presentación por favor yo pienso que Juan está comprobando mi teléfono Santiago no está mi amigo aquí correo que no consigue abrir el micrófono entonces bueno antes de cerrar la presentación recordarles que el jueves próximo mismo horario vamos a estar realizando la segunda sesión en la cual como ya adelantamos vamos a mostrar algunas funcionalidades técnicas más profundas respecto a estos equipos y además vamos a mostrar otras soluciones referentes a Ethernet industrial que Delta ofrece para el mercado equipos wireless LAN industrial equipos con power over Ethernet rack rack en 19 pulgadas toda la solución completa así que desde ya agradecerles por participar hoy por favor invitarlos y que estén presentes en la sesión del próximo jueves así podemos seguir adelantando con esta presentación y nuestras soluciones referidas a IOT muchas gracias a todos muchas gracias a Rodolfo a Juan si estás escuchando y que tengan una buena tarde y un buen fin de la semana hasta luego muchas gracias chao chau Gracias. 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 Gracias.